Te habla, Emil. Vamos a conversar un poco acerca de varios temas. Yo sé que te dije de conversar acerca de lo que fue la toma de posesión de Petro, pero, bueno, hay varios temas que están en el tapete. Uno de ellos tiene que ver con esta situación nueva de Trump. Así es. Guau, vimos este allanamiento ayer en su residencia, y como comentaba yo al principio, todavía no se conoce a ciencia cierta la razón por la cual habría estado el FBI allí. Dice que habría tenido o tendría o estarían buscando documentos clasificados que tendría Trump en ese lugar. ¿Qué nos puedes contar respecto, Lainé? Bueno, lo primero es que hay que entender que el allanamiento se da en un contexto muy particular. El presidente o el expresidente Trump, después de haber abandonado la Casa Blanca hace ya casi dos años, vivió en Mar-a-Lago durante todo este tiempo. Y fíjense que estoy hablando en pasado y no en presente, porque el presidente en su carrera o expresidente en su carrera presidencial ya decidió mudarse nuevamente a Washington, y justamente ayer estaba en una cena con altísimos jerarcas estadounidenses, empresarios, políticos, aproximadamente unos 800 a 1.000 personas y estaban en esta cena hablando de la precandidatura del presidente, quien ya definitivamente ha confirmado que se va a lanzar para el 2024 y ya las personas comienzan a preguntarse no solamente si va a competir para el 2024, sino que si llega a ser electo, ¿qué va a ocurrir si va a competir para una reelección? Imagínate, hasta ya se está llegando. Ahora, en medio de todo esto, pues se da este allanamiento sorpresivo para muchos, para otros no tanto, y digo para otros no tanto por varias razones. Número uno, sí se ha confirmado que el presidente Donald Trump se llevó documentos de la Casa Blanca cuando salió, cuando terminó el último día de mandato, pues él tomó sus cosas, tomó unos cuantos documentos y decidió irse. Ahora, habría que preguntarse si los documentos se los llevó a Mar-a-Lago, si se los llevó a alguna caja fuerte, a algún banco, si se los llevó a la Torre Trump de Nueva York, eso no lo sabemos. Entonces, en un primer lugar, sí, evaluar, verificar si había documentos clasificados. En segundo lugar, hay que entender que el presidente Trump está bajo investigación del Congreso y dentro de esa investigación hay exfuncionarios de la Casa Blanca que han manifestado, que han informado que el presidente Trump tuvo unas conductas muy particulares durante el famoso 6 de enero del Capitolo, el año pasado, pudiera estar relacionado a eso también. Sin embargo, ni la nota de prensa del comando de campaña de Trump, que ayer sacaron una nota de prensa, Un comunicado, porque Trump lo hizo también, ¿verdad? Exactamente. Ni el FBI han hecho pública la razón fundamental por la cual. Así que lo que estamos haciendo ahora es especular en función a lo que tenemos en las manos. Pudiera ser en función a esos supuestos documentos clasificados que pudo haberse llevado cuando salió de la Casa Blanca, o pudo estar relacionado más bien con lo que ocurrió en el Capitolio y, por supuesto, que es una investigación que continúa en curso. Así es, que continúa en curso, la de I.M.I., pero esto pudiera llevar justamente a un allanamiento. El haber actuado de la forma en que actuó lo que habría sido la incitación a ese motín en enero de 2021 pudiera llevar a un cuerpo como el FBI a allanar la residencia del expresidente. Bueno, es lo que ha ocurrido. Ayer hubo un allanamiento de manera concreta a la residencia del expresidente Donald Trump. Así de sencillo. Ahora, de allí a otros niveles es mucho más difícil. Es decir, ir a un juicio de manera inmediata, etc. Eso se cuida mucho a la hora de llegar hasta estos niveles. Pero, ojo, esta no es la primera vez, porque para aquellos que digan qué horror, cómo es posible qué, podemos recordar, por ejemplo, lo que significó la investigación también en la que participó el FBI, entre otras agencias federales, a las computadoras de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. O sea, esto no es que es nuevo. La investigación se ha hecho. Cuando también Bill Clinton y aquel famoso caso de Monica Lewinsky, también hubo investigación de documentos que tenían ellos. Es decir, no es nueva esta práctica. Y qué bueno que la institucionalidad en Estados Unidos no se pare por una figura, independientemente que sea fuerte o débil. O sea, cuando hay que aplicar la justicia, hay que salir a aplicarla, sea quien sea. Hola, yo me pregunto, Vladimir, si esta investigación que se hace en el Congreso de lo que fue aquel suceso del 6 de enero de 2021 llega a determinar que efectivamente Trump tuvo algún tipo de responsabilidad, ¿en ello pudiera Trump ir preso? Sí, sin duda, sin duda. Si se determina que Trump, independientemente de la edad que tenga, él tuvo o tuvo participación intelectual en este intento para tumbar con el poder legislativo, definitivamente el presidente va a pagar o el expresidente tendría que pagar cárcel y tendría que pagar unas consecuencias importantes. Ahora, eso es muy difícil de comprobar. Claro, porque el tema es que, claro, hay una tormenta política en estos momentos, incluso porque, bueno, Trump, de alguna manera, ha vuelto a reducir y ahora posiblemente como un próximo candidato para las elecciones del próximo año. Y muy fuerte, de hecho, a pesar del 2024. Sí, pero en efecto, porque la elección es el próximo año, que sería el 2023, el primer fin de semana, el primer noviembre, perdón, del 2023, y el 2024 tomaría posición el presidente. Así que estás en lo cierto. Ahora, a ver, algo interesante. Entre la carrera presidencial por el Partido Republicano, hay dos nombres que suenan muy fuertes. Sí. Ron de Santos y Donald Trump. Hace un mes salió una investigación, una encuestadora, que estuvo determinando la intención de votos, y le daba la ventaja a Ron de Santos por encima de Trump y por encima de Biden. Sin embargo, hay una nueva encuesta publicada, no recuerdo el nombre del grupo de investigación, que dice que no, dice que Donald Trump sigue estando de primero en las listas, en las encuestas de los republicanos. Así que es bien interesante, porque vamos a ver una carrera que va a tomar una fuerza interesante, porque tiene dos hombres fuertes. En la precandidatura anterior, Donald Trump no tenía un hombre fuerte como él. El que más se le parecía, y por lejos, era Marco Rubio. Pero Donald Trump aplastó al senador Marco Rubio en su oportunidad. Ahora, tenemos a un Ron de Santos, un exmilitar, un veterano, un hombre de profesión, un hombre que le ha roncado, como decimos en criollo, le ha roncado a la política en el país, que ha decidido tomar las acciones más controversiales en toda la nación, al menos en el último año, y pues pareciera que se puede medir de tú a tú sin ningún problema con un Trump. Entonces, esta investigación del FBI, esta investigación sobre la situación del Capitolio, va a perjudicar doblemente a un Trump, teniendo a un DeSantis en frente. Si DeSantis lo estuviera en la fotografía, la afectación a Trump sería menor. Y aquí tenemos un caso precedente, un precedente en la historia. Cuando Hillary Clinton compitió justamente contra Trump en su oportunidad, en la última semana de las elecciones, antes de esa fecha, que creo que también fue el 6 de noviembre, perdón, el 4 de noviembre del 2021, ya se me están yendo los números. 2020, de haber sido así. Del 2020, a ver, no, definitivamente no fue 2020, estamos hablando del 2016, ¿cierto? Correcto. Claro, estamos hablando de la no la de Biden, sino la de Hillary. En el caso de Hillary Trump, yo siempre lo dije, una de las razones que llevaron a que Hillary perdiera la elección, fue que el jefe del Buró de Investigación le envió una carta al Congreso de los Estados Unidos informándole que había abierto nuevamente la investigación y que iban a revisar las computadoras de Hillary Clinton. Eso fue casi que tres, cuatro días antes de la elección. Lo recuerdo. Y eso la golpeó fuertemente. Entonces, pudiera ser esta jugada muy similar a la que ocurrió con Hillary, pero esta vez, en aquella, digamos, benefició a Trump, pero en esta podría afectarlo potencialmente. Así que, la carrera presidencial va a agarrar un color interesante desde el punto de vista del ala republicana, desde el punto de vista del ala demócrata, yo la veo deslucida, y ya lo hemos hablado acá, las actuaciones de Biden, de Kamala Harris. Ahora, exactamente, ya que toca ese tema, sea quien sea el candidato, a menos que venga, no sé, un outsider bastante fuerte, pero no vemos, digamos, no le vemos fuerza al Partido Demócrata para ver el proceso, ni siquiera para el proceso de este año, el proceso electoral legislativo que se va a dar. Sí, y es que es complicadísimo, porque tradicionalmente, cuando, en ambos partidos se hacen primarias, acá en Estados Unidos, y, por ejemplo, del ala demócrata, en este momento, si el que gobierna es demócrata, que en este caso es Biden, en esa primaria es más nominal que real, realmente se le da el apoyo al presidente electo, porque imagínense ustedes, qué legitimidad pudiese tener un presidente electo, que dice que se va a relanzar como candidato, y en su propio partido van a unas primarias, y pierde mientras es presidente de los Estados Unidos, no se podría. Entonces, a mi modo de ver, el Partido Demócrata, y con el respeto a todos sus seguidores, está en desventaja, teniendo a Biden como presidente en este momento, porque va a ser el candidato natural del Partido Demócrata, independientemente de que haya otros nombres, que estén sonando allí. Ya el presidente Biden ha dicho que se va a lanzar, y yo no veo a un Biden que le aguante, no a Trump, que le aguante el pulso a una elección con quien sea, aunque la vez pasada, el presidente Biden logró, cuando era candidato, llegar hasta donde llegó, yo no estoy tan seguro de que en este momento, sea el mismo escenario, que el que se vivió hace un par de años atrás. Sí, así es, así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, no le veo mucha opción a Biden, desde ningún punto de vista, pero bueno, ya veremos que, cómo vendrán, cómo vendrá ese proceso. Y perdóname, te digo algo rápido también, y discúlpame que te traje, si Biden pierde, si Biden pierde en la elección del 2023, y yo quiero estar seguro de las fechas que les estoy dando, porque pudiera estar confundiéndome entre el 2024, para el 2024, si él pierde, sería el segundo presidente después de Trump, en los últimos por lo menos 50 años, en perder una reelección, entonces ya no sería solamente Trump, sino que tendríamos a su contraparte, viviendo el mismo destino que vivió el presidente Trump, hace un par de años. Sí, sí. Vladimir, hace unos minuticos, publicaba yo acerca, o hablaba, comentaba aquí en el programa, acerca de esta reacción que tuvo ayer, Nicolás Maduro, con respecto al avión venezolano iraní, no solamente fue Maduro, sino otros miembros también del partido de gobierno, del Partido Socialista Unido, del PSUV, que exigen la devolución del avión, y por supuesto la liberación de los tripulantes de este avión venezolano iraní, que se encuentra en Argentina. No había visto reacciones hasta ahora, o sea, digamos, ha habido algunos que otros comentarios del avión, pero ayer fue como que se pusieron de acuerdo, dijeron vamos a hablar del avión, vamos todos a buscar como el lugar que sea devuelto ese avión. ¿Qué tanta importancia tiene ese avión que está en Argentina para el régimen venezolano? Yo lo veo en dos niveles, a dos aguas, la primera agua la veo más en términos de importancia de cómo el régimen venezolano no logró consolidar su poder en Argentina, porque tuvieron suficiente tiempo como para destruir la institucionalidad en Argentina, y controlarla, como lo han controlado en Nicaragua y en otros lugares. La Argentina de los Kirchner, de Néstor y de Cristina, luego la Argentina de Macri, que afortunadamente fue por otro camino, y ahora la Argentina de Alberto Fernández. A mi modo de ver, cuando yo escucho un tipo como Maduro pegar cuatro gritos y decir tres groserías, hablando del avión, en el fondo, yo no soy psicólogo, pero en el fondo lo que veo es frustración, porque ellos asumían que la Argentina de Alberto Fernández sería una Argentina venera, una Argentina en la que yo podría hacer lo que me diera la gana, simplemente con decidirlo del despacho de la presidencia. Más allá del avión y de sus tripulantes, mucho más allá de eso. Es la frustración de decir, bueno, pero ustedes son un país también socialista, nosotros le hemos inyectado cualquier cantidad de dinero. Bueno, ha sido tirado de traidores. Claro, es que por eso es que lo digo, pero el asunto está para desgracia del chavismo en Venezuela, en que Argentina tiene instituciones todavía fuertes. No sé si son tan funcionales, pero son fuertes. De hecho, fíjate la investigación que acaba de sacar y probar eso del tema de la causa. La autonomía continúa presente, la autonomía de los poderes. Exacto, y es que esa es la determinación de al menos para mantener un país vivo, al menos para mantenerlo, es tener autonomía, y la autonomía se está viendo ahora. con un plumazo, Alberto Fernández no puede montar a esos pilotos y a esa tripulación en ese avión. Claro, porque son decisiones judiciales que escapan del poder ejecutivo. Entonces se frustra Maduro, porque Maduro ha utilizado la justicia de Venezuela como un control de rehenes y de activos confiscados y robados, que los usan cuando les da y como les da la gana. El mejor ejemplo es lo que está ocurriendo en Rusia con la basquetbolista americana que le dieron nueve años de prisión. Bueno, apenas le dieron la sentencia, inmediatamente salió el régimen de Moscú a decir, bueno, ya estamos listos ahora sí para intercambiar rehenes. Bueno, rehenes no, para intercambiar presos, ¿no? Pero son rehenes. Ellos solamente estaban esperando que esta niña la condenara para intercambiarla por quizás el traficante de drogas, de armamento pesado más peligroso de la historia que es ruso y que se encuentra aquí en Estados Unidos pagando prisión. Entonces, al mejor estilo de la Unión Soviética y ahora de la Rusia de Putin, bueno, Maduro pensaba que lograría hacer lo mismo en el caso de Argentina, pensó que podría hacer lo mismo en Cabo Verde con Alex Saab, tampoco lo pudo hacer y por supuesto tiene que explotar por dos razones. La frustración por el tema de no control del país, que esa era la primera, pero yo te había hablado de una segunda. Y la segunda tiene que ver por lo delicada de la detención de uno de los funcionarios de las fuerzas revolucionarias iraníes, que el tipo estaba y está nada más y nada menos que relacionado con el atentado de la causa AMIA, que terminó asesinando a más de 22 judíos en Argentina, en la década de los 90, si mal no recuerdo. Entonces, otra cosa importante, un activo que aunque le pertenezca a Venezuela viene de la aviación de Irán. Otro elemento importante es que seguramente estarán rutas que venían llevando a cabo durante un buen rato y ahora le va a costar mucho más. Otro elemento importante es que Estados Unidos había advertido a Paraguay, que es un país que se ha mantenido medianamente neutral, y Paraguay fue el que informó a Argentina y ambos cumplieron lo que tenían que cumplir. Es decir, yo siento que esta gente tiene que de alguna manera sentirse arrinconada al menos en este tipo de acciones. Yo no los veo perdidos, siempre lo he dicho, el régimen está vivito y coleando en Venezuela, pero sí los veo arrinconados en algunas cosas como estas que estoy seguro que ellos no esperaban que uno de los aviones, en lo que ellos tienen alianza con Irán, pues fuese detenido en Argentina. Vladimir, quiero hablar de Colombia, por supuesto, lo que fue la toma de posesión de Petro y lo que ya, digamos, se comienza a decidir por parte de la primera magistratura de Petro. Ayer el Congreso de Colombia, que ahora tiene mayoría de izquierda, que apoya justamente a Petro, informaba que iba a conformar una comisión para encargarse de diseñar un cronograma de acercamientos que van a sostener congresistas de Colombia con los representantes de la Asamblea Nacional de Venezuela, la que fue elegida en 2020, en el marco del restablecimiento de las acciones diplomáticas y comerciales. Entonces, sé que hay mucho que hablar acerca de la toma de posesión de Petro, pero ya vemos que definitivamente va a comenzar este acercamiento entre Venezuela y Colombia. Ahora, por lo menos, comienza, digamos, desde el punto de vista parlamentario. Quiero tu punto de vista acerca de eso. Bueno, te puedo decir, ustedes, basta con entrar a la agencia de noticias AP y una de las primeras informaciones que tiene que ver con Venezuela y Colombia es que ya en un muy corto plazo se va a reabrir el puente Simón Bolívar, el principal puente que comunica Venezuela con Colombia. Era algo que se esperaba. El presidente Petro, que ya tomó posición apenas 48 horas atrás, el domingo, ya más o menos se puede oler por dónde viene su discurso y por dónde viene su accionar. Ha hablado, por ejemplo, del tema de cambiar la lucha contra la droga, de ver concebir a la droga desde otro punto de vista, negociar y llegar a acuerdos de paz con los grupos insurgentes y delincuentes y terroristas, que no los llama así, por supuesto. Pero también hay que entender las implicaciones políticas en el hemisferio. Va a haber un restablecimiento, definitivamente va a haber un restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Eso es lo que implica. Se van a abrir los pasos fronterizos. Y yo quiero ver, y fíjense lo que les voy a decir. Yo quiero ver cómo queda el negocio de los militares venezolanos para pasar a venezolanos desde el país hasta Colombia. Porque los principales beneficiarios y autores intelectuales del cierre de la frontera venezolana son los militares. ¿Y por qué? Porque son los militares los que controlan las trochas para cruzar a venezolanos. Hay tráfico de personas, violación y trata de mujeres, desaparición de niños. Y además, hay cobro de vacunas para que la gente pueda pasar hasta Colombia. Entonces, yo quiero ver cómo va a quedar ese negocio de los militares. Y sí, lo digo abiertamente, de los militares venezolanos. Ahora, desde el punto de vista de la institucionalidad colombiana, sí, ese restablecimiento de las relaciones viene. Y a mí, la única preocupación que me da, o son dos, pero la principal preocupación que me da sobre el restablecimiento de las relaciones es cómo queda la posición de casi dos millones de venezolanos que se encuentran en Colombia. Ese es el punto que a mí me preocupa. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Porque hemos visto que cuando entran presidentes socialistas o de izquierda, pues desgraciadamente lo que menos hacen es proteger a los débiles. Lo que comienzan a aplicar son leyes, normas que afectan a los débiles. Este es el primer elemento que a mí me preocupa. El segundo elemento que me preocupa es si aparece un Petro recibiendo la banda presidencial por parte de la hija de uno de los jefes comandantes del M19, que es María José Pizano, que además es también funcionaria legislativa del país, pero que además aparece en su espalda con un retrato de su padre, con un mensaje de él, un delincuente, un terrorista, porque no tiene otro nombre, recibiendo esta banda y diciendo hay que dejar de ver la droga como es. Oye, el mensaje que me están dando, o al menos el que estoy entendiendo yo, es, mira, vamos a llegar a un acuerdo de paz, pero un acuerdo de paz bajo conceptos distintos. Por ejemplo, ¿qué significa no ver a la droga como se ha visto hasta ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Legalizarla? Porque los principales consumidores de droga colombiana no son los colombianos, ni los venezolanos. Los principales consumidores son los estadounidenses. Hay que decirlo con nombre y apellido, sin ningún miedo. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué estás queriendo hacer con este tema de la droga? ¿Y cómo va a quedar la presencia de la FARC, del ELN, y el Clan del Golfo, que está también entre la frontera colombo-venezolana, a partir de esta realidad? Si tú llegas a un acuerdo de paz, ¿qué vas a decir? Coexistencia, cohabitación, porque el único acuerdo de paz al que uno pudiera llegar es que se entreguen los delincuentes, que paguen lo que tengan que pagar, y que por entregarse uno le dé unas prerrogativas para que sea menor la pena de lo que debería ser. Pero de allí, a mantenerlos vigentes, como se ha mantenido la FARC, yo no le veo solución y yo no le veo fuerza. Otro elemento, para darte la palabra, ha hablado de desarmar a la población de Colombia, y eso también me hace recordar a Chávez cuando desarmó a quienes legalmente estaban armados en Venezuela y armó a quienes tenían que estar desarmados en el país. Y aparte del tema del desarmar, de la justicia en contra de los cuerpos de seguridad, ya yo no veo, porque además lo ha dejado saber, que las acciones conjuntas entre el gobierno de Estados Unidos y los militares estadounidenses y la fuerza militar venezolana y colombiana en la selva de Colombia, yo no la veo posible. Yo no veo posible la erradicación de cultivos de coca. Yo no veo posible la intervención para liberación de secuestrados. Entonces, ese tipo de elementos preocupa muchísimo, porque Colombia, aunque ha venido saliendo de la desgracia de la guerra, no ha logrado terminar esa guerra. Y no solo que no ha logrado, sino que después de que sale Uribe y entra Santos y después entra Duque, pareciera como que la cosa se ha ido debilitando y estos grupos han ido tomando dos fuerzas, dos caminos. El de la violencia, que lo han mantenido, y el camino político también. Sí. No sé, yo veo, de verdad, no vi con muy buen pie el inicio del gobierno de Petro. Efectivamente, como tú bien comentabas, el Clan del Golfo, entre otros grupos delictivos, porque son grupos delictivos, hablaba de que iba a tratar de alguna manera, bueno, en principio de levantar el alto al fuego, o sea, perdón, hacer un alto al fuego para ver si logra algún tipo de negociación con el gobierno de Colombia. Esto realmente preocupa, porque cuando tú hablas de negociación, de conversaciones, uno siempre dice cómo tú puedes negociar con delincuentes, como en este caso, más allá de la guerrilla, lo que hace el Clan del Golfo, que es prácticamente un cártel de la droga, ¿no? Y te cuento algo, el cártel del Golfo, sí, tú lo acabas de comentar, ellos viven fundamentalmente de la droga, pero, Sergio, el cartel del Golfo es el principal control migratorio de entrada de los venezolanos al Darién. Tú que tanto has hablado del Darién, el cartel del Golfo es el que dice quién entra y quién sale de esa selva. Entonces, por eso es que digo, es tan compleja la realidad que se está viviendo entre Colombia y Venezuela, los temas son tan difíciles que veo que políticamente se pueda salir sin terminar con un rasguño. Yo lo veo bastante difícil, términos migratorios, de tráfico, de todo. Lo veo sumamente complicado. ¿Se puede? Oye, sí, uno siempre piensa que las cosas pudieran ser mejor, pero no son sencillas. Yo estuve más temprano en la mañana escuchando distintos senadores, incluso oposición en Colombia, hablando de que el discurso fue un discurso de conciliación, que hubo elementos simbólicos, como, por ejemplo, el caso de la espada de Bolívar, que, por supuesto, generó mucho ruido, mucha bulla por el antecedente, para los que no lo saben, y tú lo has explicado. Bueno, Gustavo Petro fue un guerrillero del M-19, y el M-19 fue la única guerrilla colombiana que robó la espada de Bolívar décadas atrás. Entonces, el que el presidente Gustavo Petro, luego de ser juramentado, pidiera que se trajera la espada de Bolívar del museo que queda, por cierto, muy cerca de la plaza Bolívar en Bogotá, bueno, tenía dos, tiene dos significados. El primero, decir, aquel que manda soy yo, porque el expresidente Duque había dicho que no permitiría que se llevara la espada de Bolívar. Una vez que se juramenta Duque, dice, sí, usted me trae la espada de Bolívar, porque ahora el presidente soy yo. Entonces, ese es el primer significado, el que manda soy yo. Y el segundo significado, teniendo la hija de un excomandante del M-19, es bueno, mira, nosotros no lo logramos por las armas, en su oportunidad, y aquí estamos. Unas décadas después, aquí estamos, controlando el destino de la nación. Y eso, hay que tener también una lectura con mucho cuidado, porque vivimos eso en Venezuela. Y escuchaba a un grupo de colombianos, incluso uno de ellos me comentaba que el pueblo estaba eufórico el domingo. La gente estaba feliz por la juramentación de Petro, pero no por Petro, sino por sentir que finalmente, después de décadas y de gobiernos conservadores, habían tenido la oportunidad de soñar con una realidad distinta. A ver, un inciso, yo vi esa imagen que se vio a través de, por todo el mundo, de lo que ocurrió ese domingo, en la toma de posesión de Petro, y el pueblo con esa algarabía y todo lo que decía Petro era maravilloso y la gente aplaudía y luego, digamos que le estaba cosas a favor de Petro cuando pidió la espada de Bolívar Bravo, cuando habló Francia Márquez Bravo, o sea, lo que dijo Francia, lo que, etcétera. Y Vladimir me hizo un clic inmediato a lo que yo viví, de hecho, lo viví en carne propia como primera, como protagonista, no protagonista, como testigo principal, digámoslo así, presencial de ello, cuando Hugo Chávez se tomó el poder y se, digamos, no fue en su toma de posesión, pero sí fue en su primer discurso ante el pueblo allá por el Teresa Carreño, que lo hizo ante una multitud impresionante, a mí me impactó muchísimo porque era exactamente la misma alegría, un poco rara, la alegría un poco rara, pero era una alegría que se sentía en el pueblo en ese momento venezolano, en Caracas, pues lo vi igual a lo que se vivió el domingo pasado en Bogotá. Entonces, claro, digamos como que hay muchos puntos de encuentro a lo que fue el régimen en sus inicios, el régimen chavista, a lo que pudiera ser lo que ahora es la era pecho de Colombia. Y ojalá que no lo sea, por supuesto, uno siempre tiene que apostar a lo mejor y lo hemos hecho tú y yo con todos los presidentes de la izquierda. Ojalá, claro, yo seré lo mejor en Colombia, por Dios, imagínate. Pero fíjate que lo que tú dices, me ponías a pensar porque tal cual, cuando tú ves esa multitud enorme, incluso ya hay algunos hechos menores de violencia de personas que estaban en estas multitudes que tienen como una especie de sed de justicia y eso también es común para nosotros. Yo recuerdo cuando en Venezuela comenzó a acuñarse el término escuálido, la gente comenzó a criticar a aquellos que tenían un vehículo relativamente del año o que tenían unos buenos zapatos o que comenzó esa acusación, ese ataque, yo espero que en Colombia no sea la realidad, ¿no? Pero lo que tú dices es muy cierto porque el problema que se da cuando hay euforia, cuando hay momentos en los que en masa la gente responde a un deseo más que a una persona, un deseo, a un imaginario como lo que se está viviendo en Colombia es que si el político no es lo suficientemente demócrata, institucionalista, puede ver en esa realidad una oportunidad para, por ejemplo, cumplir sus más oscuros deseos, cambiar la constitución para perpetuarse en el poder, destruir las instituciones del Estado, etcétera, 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 y simplemente estoy replicando lo que tú, toda nuestra audiencia y yo conocemos. Entonces, eso por un lado, por otro lado, peor cuando el presidente es mesiánico, ¿no? Porque cuando el presidente es mesiánico, asume que el pueblo lo ha erigido como el gran Mesías, salvador de su tierra, y entonces es peor aún la cosa. Entonces, yo no digo que este sea el caso de Petro, aquí no estamos ni siquiera, yo solamente me he basado en lo que Petro ha hecho estas últimas 48 horas, sin criticarlo necesariamente, la crítica está en que yo no entiendo cómo es posible que él haya recibido la banda por parte de una hija de un comandante del M-19, además sabiendo la crítica que hay sobre el M-19 y sobre él. Pero bueno, pero es que también se parece un poco a Chávez, no le importa nada lo que digan. Así es, así es, pero es un elemento importante. Lo de la espada de Bolívar, bueno, eso es más discutible, eso puede ser simbólico, ahí yo creo que es más discutible, pero el principal hecho que a mí no me gustó fue el tema de la banda, que dentro de ese simbolismo hay mucho peligro, el tema de hablar de la droga de otra manera, como lo decía. Pero bueno, regresando al tema, el asunto con Petro está en que en este momento estamos a la expectativa y solo espero que el pueblo colombiano sepa qué decisiones apoyar y qué decisiones no. Ahí es donde está el punto, porque si vamos a lo que vivimos en Venezuela, en Venezuela Chávez hizo todo lo que le provocó, todo lo que le dio la gana, porque el pueblo le decía amén a todo. Si el pueblo desde el principio hubiese sido selectivo en su decisión de apoyar A, B, pero no C, de pronto ni tú ni yo estaríamos desde este país hablando en este momento. Claro. Fíjate tú, Vladimir, qué interesante porque hemos visto algunos cambios en Latinoamérica con gobiernos de izquierda, pero por ejemplo comentaba al principio del programa lo que ha sido la presidencia de Gabriel Boric, que comenzó con esos cambios y qué. Y fíjate tú, allí en estos momentos el pueblo pidió un cambio de constitución, ahora viene la aprobación o no de esa constitución y hasta el momento las tendencias dicen que no quieren ello, no quieren la constitución. O sea que no es lo mismo, por ejemplo, lo que está pasando en Chile o lo que está pasando en la misma Argentina que ya lo comentábamos, que hay una independencia de poderes o el mismo Perú que no termina el señor Castillo de gobernar, no lo dejan gobernar, que era una crisis institucional muy fuerte. En síntesis vemos que las cosas son distintas en esos otros dos países, pero no sé, bueno, Petro tiene dos o tres días en el poder nada más, pero no sé, me parece que es muy similar. Lo que te puedo decir es que a diferencia de, y es que bueno que tú haces la comparación, me encanta cuando uno hace el contraste con el resto de los países, cada uno es distinto, esa es la primera lectura, uno no puede copiar lo que uno hace al otro. Mira, te digo esto, aunque Petro nos haga recordar al finado, a Chávez, te puedo decir una diferencia fundamental entre Colombia y Venezuela. En Venezuela los militares no han peleado pero ni una vez en su vida los militares contemporáneos. En Colombia hay una guerra de hace más de 60 años que no ha parado esa guerra. Son unos militares que están altísimamente entrenados, son unos militares que han trabajado con el gobierno y los militares de Estados Unidos durante décadas, son unos militares que están armados hasta los dientes. Y que han recibido también muchas bajas muy fuertes de sus filas por culpa de estos cuerpos que han hecho vida en Colombia. Es correcto. Sí, entonces yo no veo tan fácil como en Venezuela y me perdonan los militares honorables en Venezuela, no veo tan fácil que te pongan a un vendedor de plátanos, te lo pongan como general, porque eso es lo que ocurre en Venezuela y voy a ser así de escatológico, sin duda alguna es estúpido si quieras pensar en la honorabilidad del cuerpo castrista en Venezuela, en general, no es que todos lo sean o no lo sean, pero la inmensa mayoría ni siquiera tienen carrera militar, ni siquiera saben cómo actuar en un momento de guerra. Pero en el caso de Colombia no, en el caso de Colombia Petro se enfrentaría si quiere romper el hilo constitucional, se enfrentaría a una fuerza militar bastante importante, eso es un elemento que lo diferencia. Lo segundo es que aunque el Congreso está ligeramente a la mayoría de la izquierda, aún así las instituciones en Colombia siguen siendo bastante fuertes y funcionales y porque no les ha quedado otra, en Colombia no les ha quedado otra opción que fortalecerse por lo que vivieron con los carteles, por lo que han vivido con las guerrillas, con los grupos terroristas, etcétera. Así que digamos que el escenario institucional para Petro es distinto que el escenario que recibe Chávez. Chávez cuando recibió el poder, recibió un país totalmente podrido, corrupto, con instituciones que no servieron para nada, la burocracia. hay cambios, correcto, sí, sí, en el caso de Colombia la expectativa básicamente es un cambio en función a que los conservadores han gobernado siempre y vamos a ver qué va a ocurrir. Vamos a ver si la izquierda puede hacer algo, exactamente. Se jugaron la lotería, ojalá que le salga para bien, lo hemos dicho muchas veces, en el caso de Ecuador salió para bien con Lenín Moreno, pero vemos como Perú, tú mismo lo comentaste, es un desastre total, Pedro Castillo que es un pobre hombre porque no tiene otra manera de ser calificado o catalogado, pobre hombre, que no sabe qué hacer, ha cambiado algo así como 50 veces de gabinete y no estoy exagerando, creo que ese es el número, 50 veces, es un hombre que pues no gobierna pero ni en su casa y bueno, pasará así pera ni gloria a un país que en términos financieros y económicos le roncaba también, un país, Perú, iba, y digo en pasado, por un muy buen camino financiero. El caso de Chile, mira, es muy triste porque Chile era un país que estaba a punto de ser el primer mundo y un país a punto de ser el primer mundo no por la política, a pesar de la política, hablamos de esto hace dos semanas, pero desgraciadamente cuando la política mete las manos y la mala política mete las manos, entonces es la que comienza a retroceder todo. Aquí lo que se trata no es de cambiar una letra en un artículo para llamar ellos o todes que eso es algo muy de moda en Chile, ¿no? No se trata de una evolución de un país en función a lo que ellos consideran libertad e igualdad de género y bla, 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 todo este tipo de elementos que se respeta a aquellos que lo defiendan, pero eso es letra muerta, eso es como aprender a hablar latín en este momento. Aquí lo importante es la práctica. ¿Cuál era el principal problema en Chile? Bueno, hay una desigualdad de clases donde los empleadores, los patronos, casi, casi, casi que colocaban en condición de esclavitud a sus empleados y eso había que atacarlo. A mi modo, debe ser el elemento fundamental que separaba Chile del primer mundo, pero desgraciadamente cuando los políticos que no han generado riquezas en su vida, que no han trabajado en su vida en términos privados, ellos se meten en la fotografía, comienzan a desviar la atención de los problemas reales y por eso es que Chile va por un muy mal camino también. Sí. Bueno, Vlad, gracias a nuestro buen amigo y colega Vladimir Kieslinger. Tres tópicos bien interesantes que hemos tocado en la mañana de hoy que, bueno, siempre aborda otros temas. Quité los comentarios porque, bueno, la misma gente me lo pedía y ahora que fue, fluyó bien, bien agradable esta conversación. Vladimir, un fuerte abrazo, gracias, como siempre, por tu análisis, más que interesante para reflexionar y, bueno, esperar a ver qué ocurre en lo que nos queda, bueno, del camino de este año además y, bueno, con todo esto que está pasando en nuestro entorno. Un fuerte abrazo y gracias, otro para ti, Sergio, para todos ustedes que Dios me los bendiga, feliz día y, bueno, nos vemos en la próxima. Así es, amén, gracias, igual. Vale, un abrazo.